L.S. L.S. Pussy Dice L.S. Siguen atrapados, penitenciería Las cosas no fueron como deberían Dale un beso de mi parte, paranoia mía Still playing for my daddy todos los días Tú recuerdas cuando estaba bien Yo no recuerdo cuando estaba bien Tú mi Carla Brum y yo tu Sarkozy Cambiaré de nombre como Cassius Clay Otra vez me buscaréis en otro planeta Sabiendo que este que yo habito está lleno de idiotas Como Jake La Mota Dejé marcada mi manofla en tu culo Mate lo juro, te gusta y se nota A mi me gusta si lo pegas a mi Cuando te agarro bien la nalga también el punani Con par de dedos que me sobran You know mami Lo que no me sobra es tiempo So you see me running Running for the paper, running for the mula A velocidad de espuma Vieno la bañera, preparo el baño de espuma Pa' que te relajes, no te pongas como Uma Azur man chula I'm a Pepe Chase, I keep in it one Hannah Una morena y una rubia pa' la misma cama Hannah Montana, priorizando mi ohana Fronteo dificultades asumo mis canas Y yo pensé que te quemaba este calor Si tienes frío me convierto en albornoz Romper tu pompa, hielo en la boca El sonido de burbujas que estallan contra la copa Porque es esfervescente mami Todo lo que siento ha de subir Porque todo el sentimiento que está acumulado dentro Como Coca-Cola y mentos es así Ha de salir Nunca entendiste dentro del huracán Este flaco resiste Siempre medio igual lo que hablen son chismes Es irresistible cuando se desviste No voy al codere si peo champaña Tu novio te quiere si pero te engaña Burlando la muerte Julito Maraña Mi A.K.A. está en inglés, se traduce en mañas Ha, ha, fax